Los marxistas sabemos que este bucle no será eterno, que tarde o temprano la historia tiene que girarse. Por eso sabemos que nuestra lucha dará sus frutos, mientras sigue el bucle decadente, todo es más simple de lo que parece. Marcos ha sido educado pa' ver como enemigo al vasco, que no quiere pertenecer a un estado al que le han obligado, pero él tampoco ha podido votar si quiere. Una república entre muchas más cosas que le niegan a la plebe, cree que un héroe es Miguel Ángel Blanco, y no aquellos que por un mundo más justo han luchado. Es evidente y lógico que el capitalismo lo impide, pero jura a mano a Rojigualda y ante ésta se pone firme, hasta que consigue entrar en la policía nacional. La brigada antiterrorista siempre ha soñado trabajar, pero algo no encaja si lucha contra el terrorismo, porque no persiga a quienes robando al pueblo son ricos. No ha percibido que realmente trabaja pa' ellos, porque en la academia les enseñan bien a estar ciegos. En España explotar y mentir es ser demócrata, pero si luchas contra esa lacra, antidisturbios te atacan. A veces se da cuenta de que obedece órdenes, que no benefician a la mayoría de la gente que juró defender, pero aún no ve que esta dictadura de los mercados, lo usa cual perro pa' que siguen impunes y relajados. Nunca luchará contra el terrorismo laboral, el del racismo, el de la vivienda, el de la OTAN y muchos más. Actúa como un robot intentándolo pensar, porque cuando lo hace se siente mal y es normal. Si la audiencia nacional jamás se encerará a un dargarín, y otros por atracar a una farmacia entrar en la trena, sabe que no es un héroe pero nunca va a admitir, que se equivocó al creer que persiguiendo a comunistas lo era. Pero mientras recortan servicios públicos, que también necesita él y sus hijos, comprende al fin, que si al pueblo quisiera servir tendría que detener, a escoria como Esperanza Aguirre o José Ignacio Verde. No sé, pero si la policía dice protegerte, no entiendo por qué te abre la cabeza cuando luchas por tus derechos. Si nos protegieran, estarían luchando por nuestros derechos, no protegiendo las injusticias, es muy simple. Bueno, realmente sí que entiendo por qué te abre la cabeza. Está claro que defienden a los de arriba, que pa' eso les pagan, que son mercenarios del poder. Ramón madruga cada día pa' coger el metro, casi una hora pa' llegar al curro entre bostezos. Su mujer está en paro, él a veces hace jornadas de diez horas pa' que la nevera no falte de nada. Ya sabe que es comer de la caridad, cuando con tres hijos solo el piso podían pagar. Los bancos siempre les han humillado, y aún así a la derecha siguen votando, pensando que la culpa de su situación es de la inmigración. Al llegar a casa solo recibe información de la televisión, escuchando a quienes con trajes caros en platós, tienen la desvergüenza de hacer negocio del dolor. El que siempre trabajó por una miseria, piensa que se lo merece por no haber estudiado, pero lo suyo es que se esfuerza y no es recompensado, sueña que sus hijos serán grandes empresarios, ignorando que la clase obrera apenas tiene oportunidades, que son los que estudian en colegios con hípica, quienes los pisotearán con esa prepotencia típica, aún así era quienes luchan por su clase critica. Fobia a los rojos porque su abuelo era nacional, pero no sin intereconomía donde defienden su jornal. Cree que el pepe lo solucionará todo, pero cuando llega al poder sigue llegando a casa demasiado roto, sin fuerza ni pa' jugar con sus niños, cuatro cervezas viendo telebasura hasta quedarse dormido. Mañana será lo mismo, cada vez menos vacaciones, la lotería nunca tocará, no deja que la conciencia le interrogue. Con el deporte lograron que creyera que esa bandera representa igual al rico que a la clase obrera, cuántos hay como él frenando el cambio. El poder hace lo posible pa' evitar revolucionarios y lo seguirá haciendo, pero este bucle no puede ser eterno, no lo será, está claro que la historia va a cambiar. Este inmundo al revés, un día se va a girar y se van a enterar, se van a enterar esos de arriba, ya lo creo.